¿El feminismo se contrapone a las libertades del mal llamado neoliberalismo, como afirmó Irina Caramanos? No. Es importante recordarle a la ex primera dama que el feminismo nace de los movimientos liberales, que buscaban igualdad en dignidad y ante la ley de todas las personas. El feminismo liberal es un complemento para la democracia, a diferencia del feminismo radical postmoderno que usa la victimización como principal herramienta con el fin de obtener privilegios, cuotas y ventajas políticas. Todo esto termina por perjudicar a las mismas mujeres y sembrar odiosidad entre géneros.